El Consejo Nacional de Esquerra Republicana ha validado este jueves el acuerdo que ha alcanzado con el PSOE de establecer una mesa de negociación entre gobiernos para buscar una solución al conflicto de Cataluña, por lo que se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo ha anunciado la formación republicana en un comunicado tras la reunión del Consejo Nacional, en el que ha explicado que este órgano ha apoyado el acuerdo con el PSOE por una amplia mayoría. El Consejo Nacional de Esquerra Republicana, amb un 96,5% dels vots en un Consejo Nacional dels més concorreguts dels darrers anys, ha decidit validar aquesta mesa de negociació amb l'Estat i, per tant, abstenir-nos en la investidura del candidat Pedro Sánchez. Con esta decisión, los republicanos modifican el no inicial a la investidura de Sánchez y se abstendrán, de manera que el presidente socialista logrará los votos necesarios para ser investido y seguir en la Moncloa. Con el acuerdo para la creación de una mesa electoral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, se espera llegar al objetivo de desbloquear y encauzar la situación en Cataluña. Esta mesa, que se compondrá con los miembros que cada delegación decida, se pondrá en marcha en el plazo de 15 días desde la formación del Ejecutivo español y someterá a consulta la ciudadana a sus acuerdos. .